Sí, vamos a estar abriendo la pileta del almirante Brown, también reorganizando lo que es la actividad en la pileta de la punta del parque, del centro deportivo número uno, siempre pensando en espacios libres para pileta libre, pero también pensando en distintas actividades que damos a través de los equipos de deporte, por lo cual también vamos a estar muy atentos e invitamos a los vecinos a acercarse a la dirección de deporte para llenar las fichas pertinentes que tienen que ver con el control médico, que tiene que ver con registro, que vamos a estar otorgando carnet también digitales por una cuestión ambiental, para que cada vecino tenga su cobertura cuando use nuestras instalaciones. A partir del lunes ya pueden acercarse a la dirección de deporte para que puedan empezar a completar los papeles, para que el primero estén todos disfrutando de nuestras piletas municipales y también vamos a estar trabajando con otras propuestas de la pileta de Villa Jardín de Reyes, de la pileta de Huayco para el mes de enero. Bueno, sí, en este momento estamos acá en la pileta del ex Los Baños Públicos, una pileta emblemática, una pileta que acompaña a la comunidad jujeña hace muchísimos años ya. Esto va a ser de seguir brindando el servicio que se brinda desde esta pileta, que no es solo la parte recreativa, sino también la parte de lo que mucha gente viene y puede tener la posibilidad de aprender en esta pileta a nadar, tanto niños, adolescentes como adultos. Trabajamos en forma articulada con la gente de la policía, con la gente de bomberos, con los buzos, donde ellos vienen a hacer sus prácticas. O sea que es una pileta que le brinda un servicio a mucha gente y tenerla abierta hasta marzo, creo que habla muy bien de la gestión que se viene haciendo desde el municipio, no solamente en esta pileta, sino en todos los centros deportivos. Y bueno, creo que este comienzo va a ser muy positivo porque nos vienen acompañando el tiempo con estos calores, así que ya aprovechamos la posibilidad para invitar a toda la comunidad. Sí, gracias a Dios estamos, bueno, otra vez con la habilitación, la inauguración de la temporada de nuestro querido natatorio Miguel Ángel López. Por ahora, hasta fin de año, vamos a trabajar con los baños diarios solamente por la tarde a partir de las 14 horas hasta las 19, de lunes a lunes. Y por la mañana, bueno, tenemos otras actividades que son brindarle el espacio a la gente de la policía. Bien, los requisitos son la revisión médica, sí o sí, tenemos personal de enfermedad para poder hacerlo acá en caso de que no lo puedan hacer en la salita, lo mismo lo hacemos acá, se hace en el acto. Y bueno, el abono que se cobra para el ingreso.